Ahora entiendo todo, por eso es tan grosero conmigo, y por eso le trata tan mal a mi Gladysita. ¡Porque no funciona! Dichoso los ojos que te ven, Norysita. ¿Cómo estás, Rodolfo? Tú siempre tan galante. ¿Dije algo gracioso? Este, lo que pasa es, Rodolfo, que es tan gracioso lo... No, yo he prometido no contar nada a nadie. No puedo abrir mi bocota ya vuelta. Así que, no, 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 no. No, 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 tampoco me vas a dejar en asco, ¿no? Habla, habla, se me hace agua la boca, habla. Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo te voy a contar, pero tienes que prometerme que a nadie tú le vas a contar. Seré una tumba. ¿Seguro? Seguro. Bueno, como tú bien sabes, mi Gladysita se ha casado con el Buchizapa. Claro. Entonces se han ido, pues, de noche de bodas, se han ido a un hotel, ¿no? Sí. ¿Y? 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 No hubo luna de miel. A ver si te entiendo, Doris. A ver, a ver, a ver. Se fueron de luna de miel a un hotel. Sí. Y no... ¿Quiere decir que señor Miguel Ignacio... No, nada de nada? No le funcionó su bellaco. Pero qué terrible debe ser llegar a la noche de bodas y no pase nada de nada. Ajá. ¿Y Rodolfo? ¿Tú? ¿Todo bien, verdad? Yo... ¿Qué pregunta, Doris? Por supuesto que sí. Ay, Rodolfo, a mí me da tanta penita mi Gladysita ya vuelta. Ella estaba tan ilusionada en su noche de bodas. Así que justo en este momento me estoy yendo al mercado para comprar unas cuantas hierbas. Porque voy a prepararles un RC, un SBSS y más hierbas todavía porque le voy a hacer un brebaje al Buchizapa ese para que vuelva a ser el otorongo de siempre. Ay, qué coincidencia. Yo también voy al mercado. Ay, Rodolfo. Nosotros estamos tan conectados, ya voy. Así que el señor Miguel Ignacio terminó siendo pura rinda, nada más. Dime, Miguel Ignacio, ¿qué se te ofrece? Francheca. Pepe González pagó la deuda. ¿Qué? El Tito. El Félix. Ese Tito. ¿Qué tal? Oye, Tito. ¿Mhm? Tengo una buenaza. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Te cuento todo y con lujo de detalles por cien solcito, barato para ti nomás. ¿Cien soles? Ni que fuera chismoso. Pero yo sí, pues, Tito. No me puedo quedar callado y más si se trata del Miguel Ignacio. ¿De el Chito? ¿Qué pasó? Le sacó la vuelta a la Gladys. Peor que eso. ¿Peor que eso? La mató a su suegra y la cortó en pedacitos. Peor que eso. ¿Peor que matar a la suegra y cortarla en pedacitos? No se me ocurre nada. Está bien. Te voy a contar. De gratis no importa. Pero prométeme que vas a guardar el secreto. Ya vuelta. Félix. Prometido. Está bien. Resulta que mi violación ya se fue como tú sabes. ¿Pagó? Sí. ¿Cómo? Habrá pedido un préstamo. ¿Y quién le prestaría? Cualquier banco. Es el accionista mayoritario de... De la constructora más importante del país. Y ahora me ha pedido 200 mil dólares para su viaje alrededor del mundo. ¿Y? ¿Qué quieres que haga? Le dije que esperé unos días, pero que podía contar con el dinero. Es el accionista mayoritario de la empresa, ¿no? ¿Y después del viaje qué? ¿Otro carro de cucaracha? Bueno, por lo menos nos conviene que se siga endeudando. Claro, como tú no vas a tener a Nelly sacándote en cara sus riquezas. Igual está acabando su propia tumba, Francesca. Si tú lo dices... Confía en mí. La caída de esa gente está a la vuelta de la esquina. No me vendió sus acciones ahora. Pero lo hará. ¡Ah! Claudio no me dijo nada, pero... ¿Qué me pasó ayer? Pero eso no puede ser, pues, Tito. Miguel Ignacio es un hombre joven. Bueno, parece que su día de galán de polladas se han terminado. Y dime, ¿tú cómo te enteraste? El Félix me contó. Dice que escuchó a la mamá de Gladys contárselo a Peter. Si esa señora lo dice, tiene que ser verdad. ¿Quién lo iba a decir no? ¿No? Que el Miguel Ignacio, en su noche de bodas, no le cumpliría la gladicita. Por si acaso, yo no escuché nada. O sea que... O sea que Nachito, naca la pirilaca. Pobre Gladys, compadre. Cualquiera se da cuenta antes de casarse, ¿no? Oye, ¿y el Oto? Mira, esas cosas tienen un origen traumático, compadre. Para mí que la presencia de la mamá de Gladys es la causante del problema. Pero en el Telo la vieja no estaba. Es cierto. Caballero, tendrá que aplicar pastillita azul nomás, compadre. Oye, y hablando de Miguel Ignacio, ¿te soltó lo que le pediste? Bueno, todavía faltan unos papeleos, pero... Nos ha quedado un saldito de lo del banco, ¿ah? ¡Yes! Una chelita para celebrar. Ahí está. A ver, síguete, hermano. Por Pizarro, por ahí, por esa zona, ¿no? Gracias por venir. Vuelvo a Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, el señor Penn Davis es tu abogado. ¿Se puede saber qué haces de saco y corbata? Ayer fue tu luna de miel. Yo pensé que ibas a estar exhausto. ¿Qué pasa? Un problema terrible, Raúl. El otorongo... murió. Bajé al bar por un champán. Y no sabes con quién me encontré. Con tu suegra. No, con paz, guerra. ¿Qué hacía ahí? Te estabas siguiendo. Seguro que querías arruinar tu luna de miel. No, no, Raúl. Celebraba lo bien que nos había ido con el proyecto de Asia. Y bueno, le conté que me acababa de casar, me felicitó y... ¿Y te fuiste con ella? No, ¿cómo crees? Después llegó Gladys y regresamos al cuarto. ¿Y? Y bueno, nos metimos a la cama... y yo no me podía sacar de la cabeza a esa mujer. Y el otorongo... murió. El amigo de un amigo me contó que... Raúl, Raúl, mi problema no es fisiológico, es mental. Tengo que sacarme a esa mujer de una buena vez de la cabeza. Si no, nunca podría darle un hermanito a Otto. Sí. Ya, 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 ya está todo listo. Para que tu Nachito sea el otorongo de siempre. Gracias, mami. ¿Y? ¿Y? ¿Qué plan está esta noche? Van a pasar una película linda. A mí me encanta, me encanta. Siempre ha sido una de las preferidas. Con el John Travolta. Se llama Gris. Así que le voy a decir al Rodolfo que venga para verla juntos. No, mami. ¿Por qué? No, pues, tú le has preparado el bebaje... para que el Nachito se lo tome... y le regrese el otorongo otra vez, ¿ví? Y contigo acá... Ya te entendí. Ya sé lo que quieres. Ya vuelta. Bueno, no te preocupes. Entonces yo le voy a decir al Rodolfo que me lleve a bailar, que me lleve a pasear, que me lleve a comer, a donde sea. Pero la cosa es dejarte la casa libre. Gracias, mamá. Ay, todo sea porque me has prometido que le vas a dar una hermanita a Lotto. Y me has prometido que le vas a poner Doricita ya vuelta. ¿Ah, sí? Ay, todo sea porque me lleve a comer. ¿Por qué me miran de esa manera? A lo mejor quieren que los salude. ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que se están burlando de mí. ¿Y por qué me saludan con la mano abajo? ¿Qué tal, Miguel Ignacio? Oye, es cierto que ahora te dicen microondas. ¿Microondas? ¿Por qué? Porque solo sirve para calentar. ¿Qué estás queriendo decir, Tito? No, solamente está bromeando, señor Miguel Ignacio. Tito, ya no le molestes a hormiga perdida. ¿Hormiga perdida? ¿Por qué? Porque no le encuentro el hormiguero. Oye, pero ¿qué te has creído, guachimán? Ya, ya, ya basta, ya basta. Por favor, dejen tranquilo a MacGyver. ¿MacGyver? ¿Por qué? ¡Nunca usa la pistola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un momentito! Están insinuando que yo no... ¡No! ¡No! ¿Qué has dicho? ¡No! 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 Para su información, yo nunca he recibido quejas y siempre he cumplido. ¿Qué? Ya pues, Nachito, no vengas acá a darte la de cumplidor, que ya toditito sabemos tu flácida realidad, hermano. ¡Ja! 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 ¿Pero qué estás queriendo decir, Pepito? Que yo no... ¡Ja! ¿Sabes? Deberías tomar extractos de rana con maca. Eso es bueno para elevar la moral. ¡Ja, ja, ja, ja! Podría probar con los maricos, Nachito. No, de verdad, el licuado de rana es muy bueno. ¿En serio? ¡Oh, rocosa, es relleno, esta! El diente de San Gino en polvo no tiene pierde, ¿ah? En tu caso, mejor todo junto a ver si te hace el milagro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién le contó mi problema? ¿Fue Raúl, no? ¿Qué le dijo? No, pues, Nachito, se dice el milagro, pero no el santo. Bendito sea, Raúl, me la vas a pagar. ¡Eh, Nachito, Nachito! ¡Nachito! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Sabe cómo es el señor mi Ignacio? ¿Cómo? ¡Flash! ¿Por qué? Porque no hay quien lo pare. ¿Por qué? ¡Ah, ja! ¡Flash! ¿Qué? Estoy en la cocina. ¿Qué? 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 Más, miren, que te va de bonito y cuídate. ¿Cuándo se regresa a su tierra, papagayo? Cuando todo el problema esté solucionado. Por fin, momento de paz. Mi amor. ¿Qué ensambre? ¿No te imaginas todo lo que te he preparado? Ya vengo. Aló, Miguel Ignacio. Raúl, eres un bocón. ¿Todos ellos lo saben? ¿Pero cómo? Eso mismo me pregunto. ¿Cómo se enteraron? Si el único que sabía eres tú. Pero yo no he comentado tu problema con nadie, Miguel Ignacio. Te conozco, Raúl. No lo hice, te lo juro. Espera. A lo mejor fue Doris. Claro, Gladys se lo contó y ella, en venganza, por todo lo que hace, se lo contó a todos. ¿Cuándo se regresa a su tierra, papagayo? Cuando todo el problema esté solucionado. ¡Maldito papagayo! ¡Maldito papagayo! ¡Ella fue! ¡Maldito papagayo! 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 ¡Gracias!